Por cuestiones vinculadas a la inseguridad o como consecuencia de situaciones graves de inseguridad, espontáneamente los vecinos de distintos sectores de la ciudad se han autoconvocado para hallarle una solución. El Estado Municipal interviene, en principio, desde la dirección de juntas vecinales y también autoridades policiales. Los vecinos manifiestan su preocupación por la violencia ejercida en algunos hechos delictivos. Dentro del tema de seguridad no es solo tener una casa con rejas o una casa con alarma, el tema de seguridad para evitar que sigan existiendo o que sean menos los hechos delictivos, esto es un combo. Tenés que trabajar en conjunto con lo que es la cooperativa, porque si no tenés buena luz, eso permite a un hecho delictivo. Tenés que permitir que, tenés que trabajar con municipios para poder solucionar detalles que ya los veníamos charlando desde hace un tiempo atrás, por ejemplo, la salida a las escuelas, colocar que sean calles de mano única, pero todo eso también lleva un tiempo, que es la legislación. Y con comisaría cuarta, que siempre, que cada vez que necesitamos algo, siempre están con nosotros. La postura que tienen los vecinos en la ciudad es la correcta, digamos, de pedirles a los funcionarios cierta respuesta en lo que es materia de seguridad. Pero no solamente ocurre en este barrio, que es el barrio Fontana, sino también en otros barrios. Y esto se ha potenciado en los últimos meses. Así que hay una preocupación. La semana pasada ocurrieron hechos en el barrio Perón, que es de público conocimiento, sumamente grave, y que bueno, que los funcionarios también tienen que dar la respuesta al respecto. Y por eso aquí está la policía dando sus planteamientos de cómo está parado hoy día en cuanto a la seguridad. Yo creo, desde el punto de vista municipal, que hoy por hoy están en deuda. Y en verdad, creo que carecen de personal. Falta enviar más personal aquí como para que, digamos, el tema de seguridad no se escape de las manos de las autoridades provinciales. Si bien teníamos un contacto permanente con el presidente del barrio, al igual que los presidentes de los otros barrios de la jurisdicción nuestra, era importante también el cara a cara con el vecino, que a veces uno en la comisaría no se logra o no llega a enterarse de ciertas situaciones que ocurren en los barrios. Y esta es una ocasión propicia para hacerlo. Los vecinos están dándonos, informándonos los problemas que tienen. Afortunadamente contamos también con la presencia de mucha gente del municipio. Así que vamos a sacar buenas conclusiones. Esto, que es importante el trabajo en conjunto, seguramente articula mejor las cosas de alguna forma y en este caso es trabajar con la prevención siempre, ¿no? Sí, por supuesto. La comunicación entre entidades, tanto municipio como policía, siempre es fructífera. Así que bueno, a raíz de lo que saquemos hoy de las conclusiones, vamos a tratar de mejorar para darle una respuesta para la próxima reunión, tratar de tener alguna conclusión positiva. Hacíamos referencia en un comienzo cuando hablábamos con gente del barrio, que bueno, la jurisdicción justamente de la huerta ahora abarca muchas cantidades de barrios. ¿Cómo estamos justamente con la cantidad de personal que tenemos para la cantidad de zona? Porque es una zona muy amplia la que tiene que abarcar, ¿no? Sí, la jurisdicción nuestra es muy amplia. Y bueno, la realidad de la comisaría no escapa a la realidad de todas las comisarías de la provincia. Por supuesto que necesitamos más personal, por supuesto que necesitamos más patrulleros, pero bueno, tenemos lo que tenemos, hay que esforzarse al máximo con los medios que tenemos. Y lo estamos haciendo, afortunadamente también tenemos la jurisdicción con cierta tranquilidad. Lamentablemente a veces ocurren hechos que nos golpean, pero bueno, la prestación del personal es al 100%.